Tres buenos puntos, victoria importante en casa, invictos en casa, pasa bien, ¿no? Sí, hombre, al final sabemos que mucho del objetivo pasa por el molinón, estamos siendo un equipo fiable, fuerte en casa, contra un rival que venía en una mala dinámica, no queríamos que cambiase esa dinámica aquí en el molinón. Bueno, yo creo que hicimos un partido muy serio, en la primera parte estuvimos bien, estuvimos muy bien, es verdad que quizás un poco imprecisos en el pase de tres cuartos para adelante, pero bueno, yo creo que al final fuimos un equipo serio, solidario, que prácticamente no nos hicieron ninguna ocasión. Recuerdo al final una que paraba a Diego con la cara, con el brazo y el palo de Caballero, pero prácticamente no nos hicieron peligro. Y bueno, yo creo que nosotros fuimos, como te he dicho, un equipo serio, solidario, un bloque, que al final en segunda división es muy importante, dimos la sensación de equipo importante, y bueno, yo creo que se transmitió y eso se tiene que ser en el camino. Los ascensos en segunda se hacen apilando muchas victorias como la de ayer, ¿no? Sin sufrir atrás, con tus mentes arriba y... Bueno, está claro, eso de sin sufrir, al final ellos juegan, tienen muy buenos jugadores, es verdad que están en una mala dinámica, pero al final el equipo contrario juega, que muchas veces al final no nos damos cuenta, ellos también, pues al final la segunda parte, pues hacen cambios, tiran a la gente para arriba, al final quieras o no, pues quizás te echas un poco hacia atrás, al final las fuerzas también, pues yo creo que en el primer tiempo hicimos un esfuerzo muy grande, en la presión, en apretar hacia arriba, que hace el míster mucho hincapé, yo creo que eso lo estamos haciendo muy bien, y bueno, al final el equipo rival juega, te crea ocasiones, te crea superioridades, y al final pues se sufre, es verdad que ayer no sufrimos como se recuerdo el día del Lorca, por ejemplo, y bueno, como tú dices, al final los objetivos, en este caso el nuestro, pues el del ascenso, pues pasa por partidos como los de ayer, ser un equipo serio, solidario, un bloque, que todos trabajemos, que los que salgan trabajen como los que juegan de inicio, al final que todos podamos aportar, jugar, y bueno, y sentirnos importantes. Ayer entras en el equipo titular en una posición que se te vio bien, ¿no? Ahí por detrás del punta, enganchando otros partidos. Y bueno, al final es donde yo me encuentro más cómodo, donde he jugado casi siempre, donde he jugado toda mi vida, al final en las posiciones de adelante, con un poco, pues quizás ayer un poco más de libertad para soltarme a las espaldas de los medios centros suyos, y bueno, al final es lo que el míster quiere en esa posición, que busquemos esos espacios, es verdad que quizás tenía que haber jugado un poco más hacia adelante, pero bueno, yo creo que el partido se puso pronto de cara, y bueno, eso nos ayudó a todos a llevar el partido donde nosotros queríamos, y bueno, como os he dicho, creo que lo tuvimos controlado en todo momento, y que sufrimos, pero no de la forma que hemos sufrido otros partidos. ¿Tú personalmente cómo te encuentras? ¿En qué momento está ahora mismo Guadalajara? No, yo estoy bien, me encuentro cada vez mejor, entrenando, yo creo que los que podéis venir a los entrenamientos, creo que me encuentro muy bien, cada vez más a gusto, con más confianza, y bueno, al final el partido es como ayer, pues hace que tu confianza crezca, el equipo ganó, el equipo dio buenas sensaciones, yo me encontré a gusto, salí contento con el partido, es verdad que todavía tengo muchísimo margen de mejora, lo sé yo, lo sabe el míster, lo saben mis compañeros, y bueno, a partir de ahí, pues intentar crecer, seguir en los entrenamientos como hasta ahora, incluso mejor, para cuando vengan más oportunidades, aprovecharlas. Dices que tienes margen de mejora, conocemos que puedes ser delantero, que marca la diferencia, y descalma la afición con respecto a... Bueno, al final es difícil cuando juegas poco, como yo jugué el año pasado, que prácticamente toda la segunda vuelta estuve sin jugar, este año pues es verdad que he ido apareciendo poco a poco, y bueno, al final, como te he dicho, partidos como el de ayer, pues a mí me vienen bien, cuando el equipo está bien, el equipo gana, el equipo se muestra sólido, pues al final, tú también te encuentras a gusto, estás contento, estás a gusto en el campo, ves que la gente también, y bueno, al final, eso es de lo que se trata esto, cuando te dan las oportunidades, intentar aprovecharlas, y bueno, no sé si el sábado me volverá a tocar, si no me toca, pues si tengo 10 minutos, como salí en León, pues intentar hacer lo mejor posible, al final, todos tenemos que aportar, tenemos un equipazo en todos los sentidos, mucha competencia, es difícil jugar, y cada segundo, cada minuto que tenga en el campo, pues intentar aprovecharlo, intentar ayudar, aportar, para que el equipo gane, que al final es el objetivo para todos. Una pena la intervención de Joaquín en el segundo gol, ¿no? Que a lo mejor te hubiera venido muy bien, ahí también. Sí, hombre, está claro, al final para los delanteros, pues meter goles es lo más importante, quizás, pues al final la confianza, pues aumentaría, pero bueno, al final, como os he dicho, al final el partido fue muy completo en todos los sentidos, y al final las victorias saben muy bien, y bueno, cuando tú juegas y aportas, pues aún mejor. Fue generoso ahí, Santos, ¿no? Que también tenía posición para... Sí, bueno, es verdad que el balón me venía a mí, interceptó el defensa, se la metió para adentro, y bueno, al final del gol vale lo mismo, nos vino muy bien, el 2-0 en la primera parte, para estar más tranquilos, para estar un poco más ordenados, y bueno, hacer el partido que luego hicimos. Da la sensación que el míster Paco Herrera quiere tener a los cuatro delanteros enchufados, o sea, está dando oportunidades a cada uno, a Estefan, a Santos, a Castro, a ti, ¿tú tienes esa sensación de que el míster pide que la delantera esté enchufada? Hombre, está claro, al final todos tenemos que aportar, y esto, como sabemos, como sabéis, es larguísimo, no se sabe en qué momento se va a tener que tirar de uno o de otro, es verdad que el míster pues está dando oportunidades a toda la gente, sobre todo de arriba, que al final es donde quizás hay más gente, quizás hay más competencia, porque quizás estemos muchos jugadores de la parte de arriba, y ahora mismo pues está jugando solo con un delantero, y como te he dicho, creo que todos los que hemos salido lo intentamos hacer de la mejor forma posible, Castro el día que jugó estuvo espectacular, Estefan los días que ha jugado también, Pelo también, al final todos estamos creo que aportando todo lo que sabemos, y en eso consiste, al final somos un equipo, tenemos que aportar todos, y bueno, un día meter a los goles, ayer metió pelo, otro día los meteré yo, otro día los meteré a Estefan, otro día los meteré a Castro, y bueno, al final en eso consiste en que todos aportemos, todos intentemos dar el 100% para que salgan partidos como el de ayer, y que las victorias se queden aquí. Me ha gustado ver al equipo en casa, ¿no? Invictos, solo dos goles encajados, el ascenso pasa por el Molinón. Sí, ya os he dicho que muchos de los objetivos de una categoría tan complicada y tan larga pasan por, en este caso, el Molinón, creo que estamos siendo muy serios, muy compactos, que venir a jugar al Molinón no es plato de buen gusto, aunque se vea un escenario espectacular, creo que le damos muchísimo ritmo al partido, sobre todo... Gracias.